Hola, acá estoy con Juan Gutiérrez, el presidente de la Federación de Volei de Argentina. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar en Córdoba y muy feliz. Siempre veo el optimismo y la fuerza que tiene Córdoba para eventos importantes como el que va a venir. Bueno, ¿y cómo fue que vos empezaste en el mundo del volei? Bueno, yo empecé de joven, jugaba, no fui un gran jugador, pero sí jugaba, me encantaba. Jugué bicho volei, jugué indoor y tengo montones de amigos en todo el país de jugar al volei, no en primeras, pero sí jugando un volei que nos divierte, como hace el volei en general. Y los argentinos somos muy pendientes de lo que pasa en todos los deportes, en un asado, hablamos de todo tipo de deportes. En el volei, ¿cómo se da esa comunión con el hincha? Es muy fuerte, realmente la ventaja que tiene el volei a veces sobre otros deportes es que participa la familia, porque generalmente en el volei se da el caso que más de un integrante de la familia practica el deporte, no como otros deportes. En el volei a veces juega la madre, el hijo, el padre, y esto hace que el volei ingrese a la familia de una forma muy muy fuerte, y eso es lo que lo hace un deporte tan importante en lo que es la teleudiencia. O sea, sería más inclusivo. Así es. La gente de Taicé me decía el año pasado que la liga masculina de volei había medido más que la de básquet en Taicé, ¿no? Que eso no es un tema menor. Y me preguntaba por qué. Bueno, yo pienso que uno de los motivos es ese, justamente que la familia participa al deporte y se integra mucho más. ¿Y cómo fue la llegada de Marcelo Tidal y el volei? ¿Reunició a todos? Sí, fue muy importante. Él ha apostado siempre al volei. De hecho, tiene su club, que es Bolívar, que lo ha integrado a la ciudad donde él nació, y siempre tiene un aporte muy importante y siempre está ligado a toda la actividad del volei. También ha hecho un crecimiento muy fuerte en San Lorenzo, con el equipo de mujeres que salió campeón. Siempre donde va a un lugar trabaja muy bien para el deporte. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos de Argentina en cara al torneo? En cara a la Argentina, el proyecto que tiene es a cuatro años, es llegar a una medalla en los Juegos de Japón 2020, Tokio 2020. Así que nosotros estamos trabajando para eso. Y obviamente la Liga Mundial, con los campeones que vienen del mundo olímpico y demás, a Córdoba a jugar, es una especie de comienzo de este proceso hacia Japón 2020. Bueno, recién me mencionaste que Córdoba es una plaza muy importante. ¿Por qué? Nosotros teníamos muchas propuestas para llevar a la Liga Mundial. Decidimos venir a Córdoba, primero porque estábamos en deuda con Córdoba. Porque el 2010 fue la última etapa de la Liga Mundial que se hizo aquí. Y sabemos que es una plaza muy fuerte, la gente está muy comprometida con el deporte. Sabemos que a través de la agencia se viene trabajando muy fuerte en la creación de nuevos escenarios para el deporte. Está la Confederación de Deportes en Córdoba. Mucha gente que está ligada al deporte. Así que quisimos venir a Córdoba porque realmente es un lugar donde se respira deporte. Bueno, muchísimas gracias Juan y es un honor haber hablado con vos. No, el gusto es mío, te agradezco mucho. Y lo que le pedimos es que todos apoyen a todos los deportes. El hacer deporte te da una calidad de vida y le pedimos a todos que practiquen deporte. Es muy bueno. Bueno, por acá acaba de pasar con nosotros en andresgalarcio.com. El presidente de la Federación de Bolivia Argentina, Juan Gutiérrez.